¿Qué hay, Lales Chutuberos? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 77 con el Nothing Forest, el bosque de la Premier League, Nothing Forest. Bienvenidos a un episodio más de esta serie que ya llega prácticamente a su final. Quedan dos meses para que la podamos terminar a gusto y poder comenzar el FIFA 16 a tiempo. Seguramente habrá un demo que estaremos subiendo al canal. Y el equipo número B se tiene que parar enfrente del Nothing Forest, del Birmingham City. El equipo del que Black Sabbath, sobre todo Osborne, es aficionado. A los que les guste el metal, el rock, ahí les da un dato porque no se lo sabían. Son aficionados del Birmingham City que se para así. En teoría en el papel debería ser un partido sencillo. Sabemos que le ganamos 3-0 al Manchester United y hemos comenzado con paso firme esta primera temporada. Ganamos la Supercopa de Europa, le han llegado los fichajes y va a ser el debut de ellos en el siguiente partido. Pero por lo pronto James Ward-Prosque fue uno de los que se unió en precontrato del balón con Ryan Gold. James Wilson, ¿qué va a hacer James Wilson? James Wilson con Ryan Gold, Ryan Gold intenta dar la vuelta, no puede. El balón le cae a Scott Sinclair que ya probó de ahí contra el Stoke City. James Ward-Prosque, James Ward-Prosque con Scott Sinclair. Estamos merodeando el área. Era una jugada interesante que acabó en las manos de Randolph. Siguiente jugada, James Ward-Prosque ve la velocidad de Raheem Sterling. Raheem Sterling por la banda de la derecha va a intentar definir desde ahí. Creo que hubiera sido más inteligente mandar un centro. James Wilson venía cerrando la pinza, pero Raheem Sterling se quiso llevar la gloria. Y estuvo un poco cerca, pero no tanto. Segundo tiempo, Juan Bernat. Vamos a ver qué puede hacer el español. Va a recortar a los dos defensas. Adiós, el centro no se la da Scott Sinclair. Scott Sinclair, James Wilson, Wilson y James Ward-Prosque prueba. Pasa centímetros de la meta de Randolph. James Ward-Prosque en la realidad es una promesa inglesa. Es del Southampton. Y aquí casi anota su primer gol vistiendo los colores del Nottingham Forest. Siguiente jugada, Ryan Gold por la banda de la izquierda. Ahora vemos aquí cómo deja a los dos defensas con su velocidad. Es espectacular lo del escocés. Recorta otra defensa. La definición. Bueno. Nos vamos a la siguiente jugada. Este es el Birmingham City al ataque. Sale Hope. Hope. Bien. Bien resuelto por Hope que había salido. Y el rechazo no fue el indicado. No fue lo mejor. Pero aquí recompone muy bien haciendo un David Egea. Ahora aportando el número tres en el equipo. Recordamos que antes tenía el 77. Quiso cambiar. Nos vamos al primer tiempo extra. Al final. Contragolpe de Ryan Gold. James Wilson busca a Ryan Gold. Vamos a intentar definir. Vamos muchachos. Va cerrando Víctor Guanyama. Guanyama define. Guanyama mejor busca a Raheem Sterling. Raheem Sterling. ¿Qué va a hacer? Raheem Sterling encuentra a James Ward. Prost que prueba el contrarremate de James Wilson. Nos sonrió la diosa fortuna en una jugada que posiblemente debió haber definido Víctor Guanyama. Pero fue James Wilson el que definió, el que cerró lo que puede ser la victoria en Capital One Cup del Nottingham Forest. Vemos el remate de volea. Nada sencillo. Pero James Wilson resolvió muy bien. Vemos que aquí intentaba atacar el Birmingham City. Intentaba llevar esto a penales. Pero no. El Nottingham Forest gana en tiempo extra. Se nos complicó demasiado este partido. Recordamos para los que preguntan. Se juega en legendario. No. No se usan sliders. Porque también por ahí dice que tenemos sliders en los porteros. Pero yo en mi experiencia en FIFA. En otros modos carrera. A lo largo de este FIFA y de otros FIFA. He aprendido que algunos porteros. Sobre todo los porteros. Los globales. Mienten bastante. Porque hay porteros con global altísimo. Que no son tan buenos. Que sientes que fallan muchísimo. Y hay porteros con globales bajos. Como en nuestro caso de Loris, Karius y Hope. Que lo hacen muy bien. Que pareciera que no tenían 72 y 71 de global respectivamente. Y así obviamente hay casos que sí cumplen su global. Que si tiene 70 de global no es el mejor portero. Y mejor te podrías tener uno de 80. Y te va a ir muy bien. Pero no se dejen ir tanto por los globales. Leales, youtuberos. Es algo también de lo que les he intentado enseñar con esta serie. Que vemos que tenemos jugadores con global bajo. Pero que juegan muy bien. Y intentamos hacer esto de la forma más realista posible. De decir, bueno, si él está jugando bien. Pues en la realidad, si alguien está jugando bien. Lo meten, ¿no? Es de titular. O al menos intentan darle más minutos para que continúe jugando bien. Y es algo que seguiremos intentando hacer en todas. Y cada una de las series por venir en la historia de este canal. Intentar llevar esa línea de realismo. Para los que no lo sepan, ahora lo saben. Vemos que aquí Dan Ings se da la vuelta. Este es otro caso perfecto. Dan Ings tiene 81 de global o 82. Y vemos que juega como si fuera 96 de global. Como si fuera el mejor delantero del mundo. En la realidad, no te enjamesca. Posiblemente lo sea. Es el campeón goleador de la Premier League. Dos años consecutivos. Un año en la Champions League. Y vemos aquí cómo se da la vuelta. Y define qué golazo al ángulo. Lo mandó a guardar Dan Ings. Cuatro goles en la Premier League de nuestro goleador. Siguiente jugada. Andrew Shirley por la banda de la izquierda. Recorta los defensas. Va a intentar disparar desde ahí. Pasa centímetros. A centímetros de la puerta de Federici. Cómo se equivocó en esa final de la FA Cup contra el Arsenal. No. Vemos aquí a Andrew Shirley que está inspirado. Esta temporada quiere ser más determinante. Lo fue mucho la temporada pasada. Pero quiere aportar cada vez más al equipo. Vemos que Clemón Gagné. Le dice Andrew Shirley. Le dice Andrew Shirley. Siguiente jugada. Otra vez Andrew Shirley. Andrew Shirley dejó muy fácil la defensa. Recortó. ¿A quién va a buscar? A Clemón Gagné. Clemón Gagné con el balón. Desarribado dentro del área. Qué mal para el Sothingham Forest. El árbitro lo decreta. Era el último hombre. Era una oportunidad. Manipiesta de gol. Se encara a Clemón Gagné con el defensa de Redding. Que es expulsado. Hasta pronto. Nos vemos. Alex Pierce. ¿Será Luis Sotho Pierce? Pero vemos aquí que Clemón Gagné es derribado definitivamente. No hubo ningún contacto con el balón. Y mandamos a Eric Lamela que se estrene como jugador del Nathan Forest. El once del equipo que se ha ganado la titularidad de estos primeros partidos. Lamela contra Federici. ¡Qué definición con potencia! Apostando por la fuerza. Inclusive añadiendole colocación. Y así lo celebra. Primer gol de Lamela. ¡Oh! Con los colores del Nathan Forest. ¡We've got the whole world in our hands! Y no por Bray Wyatt. Eric Lamela 2 a 0 en el marcador. Y en un partido donde vamos 2 a 0 ganando en casa. Y expulsar aún al jugador del equipo contrario. Uno esperaría que fuera mejor partido en el segundo tiempo. Pues estuvo muy complicado. Se cerraron. Hay quienes dicen que se juega mejor con 10 jugadores que con 11. Al menos en este caso sí fue para el Reading que jugó muy bien en el segundo tiempo. Pero lo ganamos 2 a 0 en el debut de Mustafi y de Aron Ramsey. Que no se vieron mucho pero vemos que en las calificaciones les fue bien a ambos. Y eso me alegra en esta alineación que probamos. Con Clemón, Garnier, Ramsey y Fellaini en el mediocampo. Acerca de tu desempeño la directiva nos hace saber a través de un correo. Digamos que por Whatsapp que somos el entrenador indicado. Y creo que después de 5 temporadas y de ganar la Champions League, la Premier, la Capital, la FA Cup. Creo que sí. No quiero sonar soberbio. Carlos Reynoso Jr. no lo es. Pero creo que sí. Creo que somos el técnico indicado. Incluso la Federación Mecanal de Fútbol Intentó contactar con el nuevo entrenador de México para sustituir al Pío Carrera. Pero le decimos que no. Estamos centrados en el proyecto. Y no me amores que el concierto es nuestro debut en la Champions League. Vemos el grupo Porto, Olympique de León y Anderlecht. Tres equipos que en la realidad se han convertido en verdaderos formadores de talentos. Son expertos en encontrar joyas, hacer de carbón, hacer joyas. Y ahora nos enfrentamos al Olympique de León. Uno de mis equipos favoritos por su historia. Por lo que es ahora en la actualidad que con Proyecto Joven hacen cosas fantásticas. Que hacen jugadores sensacionales. López, Anthony López. Uno de mis porteros favoritos de la realidad. Ni se diga Alexander Lacazette. Y vemos que es el reencuentro de Luis Zotby con la afición que lo vio media temporada. Con el North Korean Forest no sirvió en nuestro equipo. Y vamos a ir al Olympique de León. Le va mejor. Y ahora por lo pronto es la revancha contra ellos. Alexander Lacazette. La definición. El palo. El palo nos salva. Uno de nuestros mejores fichajes. La madera. El metal. Como ustedes lo llamen. Vemos que Carius se aventó como en cámara. Y Lacazette nos estaba clavando un golazo. Qué sorpresa que no lo hayan comprado en este modo carrera. Alexandro por la banda. Y la izquierda va a mandar el centro. El recentro. El remate. Lacazette. Uno a cero. ¿Cómo es posible que siempre nos va tan mal en el primer partido de la Champions League? Nos fue mal en la tercera temporada. En la cuarta. Y en la quinta. Iniciamos mal. Pero ahora vamos a intentar reponer el paso. Recomponer. Aunque el Olimpí de León se está encargando. De que sea complicado. La vi dentro. La vi dentro. Yacim Benzia. Uno de los primeros fichajes en la historia de casi deportes con el Southampton. Fue una sesión de media temporada. No nos fue muy bien. También me acuerdo de John. Natano Santos. Loris Carius. Élice Carius con sus reflejos felinos. Y vemos cómo se lamenta el jugador del Olimpí de León. Que también es hermoso uniforme. Y Carius cómo escupe ese balón. Le dice a Tripper. No te preocupes. Yo estoy en el fondo. Nos vamos al ataque. Tenemos que hacer algo al respecto. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Feline. Y con la asistencia espectacular para Dan Ings. Que vemos el movimiento que hizo. Fue espectacular. Y en la definición. Es del lobo que aúlla en la noche. Aúlla en las noches mágicas de la UEFA Champions League. Dan Ings. Así lo celebra con Clemón. Que están haciendo una amistad. Al estilo a Aubameyang y Marco Reus. Una historia de amor mejor que Twilight. Vemos cómo hizo ese movimiento. Con la cintura de Dan Ings. Para anotar su primer gol. En la Copa de Campeones de Europa. En la UEFA Champions League. Aquí vamos a intentar contragolpear al Olimpí de León. Con Maren Fellaini. Que no es el más rápido. Pero sí es el más aguerrido. Y eso tiene que ser falta. Roja. Expulsión. Era manifiesta de gol. El árbitro dice que no. La mela. No se quiere caer con los brazos cruzados. El contrarremate. Que otra vez es derribado a alguien en el área. Bueno, la otra vez no fue en el área. Pero ahora parecían estos dos. Parecían penales. El árbitro decide que no. Hay algo en contra de Carlos Reynoso Jr. Se dice que Carlos Reynoso Jr. Tiene amistad con Henry Valdés. Que por cierto. Que si no vieron el video de esta semana. Con Henry Valdés. Es muy importante que lo vean. Porque discutimos del futuro de la serie. Sobre todo el calendario. De que salga FIFA 16. NBA 2K16. WWE 2K16. Dios mío que los nombres están largos, ¿no? Y es muy importante que lo vean. Así como el juego del NBA 2K15. Si no lo han visto. Que voy a esperar como tres segundos. A que vayan y le piquen. Tienen que ir a verlo. Y la lista de los vemos que en la prensa. En la prensa. Dicen que Eric Lamela. Es el nuevo héroe del Nothing Forest. ¿Será que esta temporada será el jugador más importante? Ha asistido. Ya ha notado. Bien, ¿verdad? Obviamente yo muestro las jugadas más importantes. Más interesantes de los partidos. Pero durante el partido. Este muchacho. Este muchacho, ¿no? Es más grande que yo. Este jugador se siente fantástico. Se siente muy, muy bien. De verdad que no lo había probado en este FIFA. Y se lo recomiendo bastante. Es buenísimo Eric Lamela. Y recuerden que esta es la primera actualización del FIFA. O sea, no sé si haya mejorado o empeorado en la más reciente actualización. Pero igual ahí está la recomendación. Es un jugadorazo en la realidad. Esperemos que termine de despegar. Porque parece un poco estancado en el Tottenham. Ojalá lo cedan. O le den más tiempo de titular en el Tottenham. O de plano lo vendan, ¿no? Les decía. El calendario va a ser más central en el Nottingham Forest. Va a haber unos días que va a haber videos y otros días no. Pero no se preocupen. La ley, youtuberos. Todo esto es en son de un mejor canal. Un mejor contenido. Y cada vez intentar mejorar. Preparar la llegada de los nuevos videojuegos. Que cada año estaremos viendo en Casa Deportes. La ley, youtuberos. Eso es Toño Presidio. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olvides seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterado de toda la actividad del canal y de las series. Y poder contactarme de forma más directa. Por si tienes alguna duda, sugerencia, comentario. O simplemente quieres saludarme. Lo puedes hacer por Twitter o por Facebook. Que normalmente es donde más contento. Y en los comentarios. Que son muchísimos. Pero siempre intento contestarlos a mi familia de Casa Deportes. Si este es el primer video que ves y te gustó. Te invito a ver los demás videos de las series. Y de las demás series que te pueden interesar. Y poder suscribirte para estar al tanto al nuevo contenido que vendrá al canal. Que espero que disfrutes. Leal, youtuberos. No olviden comer frutas y verduras. Que nos olemos.